Llevo al sol de equipaje de mano Y el alma un poquito en alerta, porque derribaron mis voces, quedé flotando en mar abierta Si me olvidas vivirás tranquilo, en los planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos, ni altibajos devoluciones Porque el momento de encontrarnos, llegó en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, en los planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Llevo la maleta cargada de libros para no pensarte Que dicen que cuando te observan, realmente no es lo que te sale Necesito sudarte, como se suda un día de verano Como el abrigo que llega a cubriarte, cuando no consigues desabrocharlo Si me olvidas vivirás tranquilo, en los planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos, ni altibajos devoluciones Porque el momento de encontrarnos, llegó en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, en los planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos, ni altibajos devoluciones Porque el momento de encontrarnos, llegó en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, en los planes y proyecciones Y si me olvidas vivirás tranquilo, en los planes y proyecciones Porque el momento de encontrarnos, llegó en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, en los planes y proyecciones ¡Tranquilo! ¡Era el hoyo más lindo! ¡Era el hoyo más lindo! ¡Que pudiera existir! Y el pasto verde crecía alrededor ¡Y el pasto crecía alrededor! ¡En ese hoyo! ¡En ese hoyo! ¡Había un árbol! ¡Era el árbol más lindo! ¡Era el árbol más lindo! ¡Que pudiera existir! El árbol en el hoyo ¡El hoyo en la tierra! ¡Y el pasto verde crecía alrededor! ¡Y el pasto crecía alrededor! ¡Y en ese árbol! ¡Y en ese árbol! ¡Había una rama! ¡La rama más linda! ¡La rama más linda! ¡Que pudiera existir! ¡La rama en el árbol! ¡El árbol en el hoyo! ¡El hoyo en la tierra! ¡El pasto verde crecía alrededor! ¡Y el pasto verde crecía alrededor! ¡Y en esa rama! ¡Había un nido! ¡Había un nido! ¡Era el nido más lindo! ¡Que pudiera existir! ¡Que pudiera existir! ¡El nido en la rama! ¡La rama en el árbol! ¡El árbol en el hoyo! ¡El hoyo en la tierra! ¡Y el pasto verde crecía alrededor! ¡Y el pasto crecía alrededor! ¡Y en ese nido! ¡Y en ese nido! ¡Había un huevo! ¡El huevo más lindo! ¡Que pudiera existir! ¡Que pudiera existir! ¡El huevo en el nido! ¡El nido en la rama! ¡La rama en el árbol! ¡El árbol en el hoyo! ¡Y el hoyo en la tierra! ¡Y el pasto verde crecía alrededor! ¡Y en ese huevo! ¡Había un ave! ¡Era el ave más linda! ¡Era el ave más linda! ¡Que pudiera existir! ¡Que pudiera existir! ¡El ave en el huevo! ¡El huevo en el nido! ¡El nido en la rama! ¡La rama en el árbol! ¡El árbol en el hoyo! ¡El hoyo en la tierra! ¡Y el pasto verde crecía alrededor! ¡Y el pasto crecía alrededor! ¡Y el pasto verde crecía alrededor! ¡Y el pasto crecía alrededor! ¡Chiquitos! ¡Gracias! For every broken bone and every lie you've told Every time you're lost and you can't find hope This is for the ones who always feel alone We are outsiders Living inside broken worlds We are outsiders And I know sometimes they can run But it gets better, I'll make it through We'll stay golden while we're black and blue We are outsiders But we're not hiding anymore This is where we are Inside they talk about all their plans Must be nice to have someone light your path But inside their hearts are breaking Cause they don't know what they're missing Outside we're lonely but we are free For every broken bone and every lie you've told Every time you're lost and you can't find hope This is for the ones who always feel alone We are outsiders Living inside broken worlds We are outsiders And I know sometimes they can run But it gets better, I'll make it through We'll stay golden while we're black and blue We are outsiders We are outsiders But we're not hiding anymore This is who we are For every broken bone and every lie you've told Every time you're lost and you can't find hope This is who we are Black and brown We are outsiders I know we're outsiders But we're not hiding anymore This is who we really are